¿Qué tal? Buenos días. Se lo está contando esta mañana la cadena SERE en Madrid. La adejada de los máximos responsables de la RTVE madrileña antes del ERE, que dejó en la calle a casi 900 trabajadores, también se dejó notar en Onda Madrid en la radio pública. El director general de la emisora, Alfonso Sánchez, llegó a asegurar en una reunión con los trabajadores previa a ese ERE que el modelo de radio pública a aplicar no le importaba a lo más mínimo. Es más, literalmente dijo que se la sudaba. Eso sí, a pesar de los recortes, Sánchez mantiene una nómina de 83.000 euros al año. Faltaban pocas semanas para que se anunciara el ERE de Telemadrid y la inquietud iba en aumento en la sede de la cadena en la ciudad de La Imagen. Alfonso Sánchez aseguró en aquellos encuentros con los trabajadores que la radio tendría que adaptarse al presupuesto y al personal que el gobierno de Ignacio González fijara finalmente para la cadena. El director de Onda Madrid mostraba nulo entusiasmo por el futuro tras los recortes de personal. Y dicho esto, y lo negará en presencia mi abogado, el modelo de radio que tengamos que hacer con el dinero que nos den y las personas que estemos, que esperemos que sea la más, me la suda. Pues tengo que cantar yo. Alfonso Sánchez llegó a Onda Madrid en el año 2011 de la mano de José Antonio Sánchez, ahora en Televisión Española. La SER ha tenido acceso a su contrato que recoge una retribución fija de 60.000 euros y una compensación anual de 23.000 por la especial calidad y cantidad de su trabajo. 83.000 euros en total al año distribuidos en 14 pagas. Sánchez, con quien nos hemos puesto en contacto, enmarca sus declaraciones de entonces en el clima de preocupación que se vivía en la cadena antes del ERE y donde lo importante era, dice, salvar el mayor número de puestos de trabajo. La plantilla actual de Onda Madrid es de 58 personas y el director Alfonso Sánchez ha autorizado durante estos últimos meses la eliminación de programas, el recorte de la programación deportiva o la contratación de colaboradores externos que llegan a grabar sus espacios fuera de la emisora. En el año 2014, Onda Madrid marcó su mínimo histórico con 4.000 oyentes y se convirtió en la emisora autonómica menos escuchada de España. No le importaba el modelo y ahí están las cifras, las de Onda Madrid en un mínimo histórico de audiencia y las de su máximo dirigente que sigue cobrando un complemento de más de 20.000 euros por la calidad de su trabajo. Es martes 19 de enero, hay más.